¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo al informativo. A lo largo de los años, tanto Hostecar como las cofradías solían llegar a un acuerdo que beneficiase a ambas partes. El problema es que este año la Junta de las Cofradías ha tomado la decisión de no dejar la primera línea para los bares. Desde Hostecar recuerdan que los empresarios de hostelería han abonado por adelantado el uso del espacio destinado a estas terratas. Sillas por delante de bares y restaurantes para las procesiones de Semana Santa. Ese es el acuerdo al que ha llegado la Junta de Cofradías. Está viendo a la hostelería cómo está sirviendo las mesas y ocupando el espacio. Nosotros lo único que hemos pedido es que haya una fila de sillas por lo menos delante de la hostelería, que todo el recorrido esté marcado por una fila de sillas. Realmente la ordenanza no permite que haya terrazas en los itinerarios de estas procesiones, pero antes las cofradías negociaban con ellos. Ese compromiso que se llevó hace muchos años de que la hostelería colaborara con la Semana Santa se ha ido relajando por parte de la hostelería y nosotros queremos volver a recuperar esa seriedad y esa religiosidad que nuestros desfiles ponen en la calle. Ahora directamente quieren decidir ellos sobre las sillas para dar el respeto que se merece la Semana de Evasión. Pues que la propia imagen de nuestra Semana Santa declarada de interés internacional haya sido una merma. Pensad que hasta hace unos años, pues sí, había establecimientos de hostelería, pero no eran tan numerosos. Entendemos que hay zonas donde la colocación de esa fila de sillas puede ser cuestionable, pero nosotros siempre partimos de la idea de que todo el recorrido esté marcado por al menos una fila de sillas. La Junta no pretende retirar veladores ni las mesas de los restaurantes, simplemente dejar esa primera vista para sus sillas y que las de los bares queden atrás. Que esté separado. No hemos pedido ni que se quiten los veladores, ni que se prohíba el servicio como se hace en otras ciudades. En Sevilla prohíben el servicio durante las horas de procesión. Nosotros no vamos a llegar a esos extremos. Otra de las novedades es el posible cambio de recorrido en algunas de las procesiones que podría afectar a más establecimientos. En general, todas en particular, ya hay alguna que tiene un proyecto más avanzado, discurrir por otras calles distintas a las que se utilizan ahora mismo. Agilizar el paso de la procesión, las procesiones grandes han crecido mucho, necesitan más espacio. Todo en una decisión tomada por unanimidad por las cofradías para mantener la tradición religiosa y mejorar su imagen pública.